Bendito el corazón, bendita la esperanza Bendita la confianza que te tuve y que te di Ella fue la ilusión que tuve al conocerte Desgracia pa' mi suerte, por tu amor tiempo perdí Fingiste es un querer que nunca lo sentiste Te paso con tu orgullo, a mi amor le hiciste mal Recuerda que al pagar se sufre en esta vida Quizás arrepentida tu amargura llorará Nunca pienses volver porque eso no te queda Yo nunca aceptaría, tu amor tiene que pagar Así es mi corazón, que cobra lo que siente Y no es tan obediente pa' pagar con bien un mal Bendito el corazón, que goza y también llora Porque llorar ahora si mañana gozará No sufras corazón, que no vale la pena Siempre habrá gente buena pa' quererla más y más Say, bye Hoy, hoy un saludo Gracias por ver el video.